Imagínate estar en uno de los lugares más fríos y lejanos del mundo. En un reino animal repleto de nobles caballeros, elegantes aves y fuertes guerreros. Siéntelo con la nueva cinta Los Reyes del Hielo. Solo en la megapantalla IMAX de Papalote Museo del Niño. ¡Te vas a quedar helado!